Es la historia de un chico llamado Tatsumi, quien junto a sus dos amigos deciden ir a la ciudad capital para conseguir dinero y así poder salvar a su aldea. Pero resulta que la ciudad no es como Tatsumi se la esperaba, ese es un lugar bastante duro y lleno de muchas personas corruptas. Y nuestra prota lo vive en carne propia, ya que una chica con grandes hopais se ofrece a ayudarle para ingresar al ejército imperial a cambio de un poco de dinero. Y el muy listo de Tatsumi le da todo el dinero que tiene, y ¿qué sucede? Efectivamente, este es estafado. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y tienen que decírselo porque si no nunca se hubiera dado cuenta. Al Tatsumi no tener dinero ni ningún trabajo, decide quedarse en las calles, pero para su buena suerte una chica linda que pasaba por ahí lo invita a quedarse en su casa, a lo cual Tatsumi acepta. ¡Qué suertudo soy! La familia de la chica parece ser bastante agradable y este pasa a trabajar como una especie de guardaespaldas o algo parecido. Un día uno de los guardias le dice a Tatsumi que la ciudad es peligrosa y que el gobierno es corrupto principalmente por culpa del primer ministro, ya que el rey o el emperador, algo así, es un niño, entonces el primer ministro lo manipula para que todo se haga a su antojo. También nos cuenta que hay una banda criminal, mejor conocida como Nairai, pero le voy a llamar Naito Reito porque así suena mucho mejor, ¿no cree? Llega una noche y la familia de la chica es asesinada, ¿y adivinen por quién? Exacto, por la banda de criminales Naito Reito. Tatsumi intenta defender a la chica, pero no le va muy bien que digamos. Luego aparece la chica de las grandes Hopais y le explica a Tatsumi que la familia esa no es lo que él creía, que son unos hijos de su madre que disfrutaban torturando y matando a personas inocentes. Y en este lugar estaban los dos amigos de Tatsumi, Tatsumi se cabrea y mata a la chica, luego le invitan a que se une a la banda y es llevado a la fuerza. Luego nos pasan a presentar a los integrantes de la banda, entre estos están la chica con gafas, el atzundere, el mamadísimo, el perver, la sin expresión y por último la jefa. La líder de la banda le ofrece unirse, pero el Tatsumi no está muy convencido, así que paso a explicarle cuál sería su plan, ya que básicamente es acabar con todas las personas corruptas de poco a poco hasta poder llegar al primer ministro, con lo cual Tatsumi lo piensa un poco y decide quedarse. En las primeras misiones Tatsumi aprende un poco más y agarra más experiencia, matando a algunas personas que eran asesinos en serie y otros que eran corruptos. También nos pasan a explicar qué son las Taigo, y estas son básicamente las armas que se utilizan en este anime, y nos dicen que fueron mandadas a ser por un antiguo rey o emperador hace unos mil años aproximadamente. Estas son diferentes armas que dan diferentes poderes al portador, pero no todos son compatibles con cada una de ellas. En una misión de la ciudad, la atzundere y la chica de gafas son encontradas por esta loquita maniática de la justicia, junto con su perro con esteroides. Estas se enfrentan, parece que los de Naitoroito van a ganar, pero no es así. La atzundere es herida y la chica de gafas es devorada por el perro. Pero la atzundere logra escapar. En la siguiente misión, el Tatsumi y el Mamadísimo se enfrentan a unos tipos llamados los Tres Bestias, no sé por qué se llamarán así, no sé, tal vez son literal Tres Bestias, son unos pendejos. En esta misión parece que nuevamente los de Naitoroito están ganando, pero la balanza se inclina a favor de las Tres Bestias. Y el Mamadísimo termina muriendo envenenado por la sangre de un enemigo, y antes de morir le da su armadura a Tatsumi, y parece que este es compatible con ella. Y el Tatsumi le da en su madre al trapito. Al final del Mamadísimo muere, y Tatsumi llora su pérdida. ¿Se acuerdan que la chica de tijeras fue asesinada por el perro con esteroides? Bueno, el ejército se quedó con su Teigo, que son unas tijeras gigantescas que cortan al parecer lo que sea. La general más fuerte del reino que se llama Esdes, bueno realmente es Esdes, pero en japonés lo pronuncian Esdes, así que le voy a decir Esdes. Decide organizar un torneo para encontrar a alguien que sea compatible con las tijeras, y unirlo al ejército, pero también tiene otro motivo, y es encontrar a alguien del cual se pueda enamorar. Tatsumi siente interés por esto y se une para ver si puede recuperar las tijeras, y adivinen que pasa, efectivamente, Esdes es flechada por Tatsumi a primera vista, y esta lo secuestra y se lo lleva a su habitación. El Tatsumi aprovecha el buff e intenta convencerla de que deje de cometer asesinatos y tantos crímenes y que se una a ellos, pero Esdes le dice, en el perro no te confundas, a mi me gusta crear caos. Olvide mencionar que Esdes tiene subordinados que se hacen llamar los Jäggers, un grupito muy peculiar, entre estos está la hermana menor de Akame, pero esta está un poco zafada de la cabeza y quiere matarla. El Tatsumi va junto con un miembro de los Jäggers a las montañas y aprovecha el buff y se les escapa, llegando a la base de los Night Rai y les cuenta todo sobre estos. Resulta que uno de los miembros de los Jäggers, un científico loco o un doctor, la verdad no sé, logra arrastrar a Tatsumi y encuentra la base de estos. Este se enfrenta a ellos con sus experimentos raros, y todos le están dando en la madre a las ratas del laboratorio del doctor, pero después son superados en números, y cuando ya están en apuros, resulta que la jefa llega con dos nuevos integrantes para el equipo, y estos se enfrentan a los bichos raros del doctor y logran derrotarlo. Luego el doctor se inyecta no sé qué carajos, parecen esteroides, y se convierte en un gigante. Todos se enfrentan a él y en equipo logran vencerlo. De nuevo en las montañas el Tatsumi es nuevamente atrapado por este, y de repente aparece un tipo todo misterioso ahí en las montañas, y al parecer el poder de este es teletransportar o enviar cosas o va al mismo a otros sitios, y envía a Tatsumi y a S.D.S. a una isla. En esta isla Tatsumi convive con S.D.S. unos cuantos días. Después de unos días, el portal vuelve a abrirse, y a Tatsumi aprovecha el pub y se le vuelve a escapar a S.D.S. Luego los Night Rai le tienden una emboscada a algunos de los miembros de los Jäggers, y estos tienen un enfrentamiento, de golpe va, golpe viene. Después el tipo de la máscara hace explotar el tank que es el que tiene en la espalda, y causan una gran explosión, pero se logra escapar. Después se encuentra con una niña en el bosque llorando, y este la va a consular, pero resulta que era la nueva integrante de los Night Rai, que se puede transformar en cualquier persona y animal, y esta lo mata con una aguja en el cuello. Lo logró señor, lo logré. Luego se toma la forma de él y busca a la hermana de Akame. Cuando la hermana de Akame se distrae un poco, ella también aprovecha y le clava una aguja en el cuello, creyendo así que la mató, pero estaba equivocada. Resulta que necesitaba más para poder matarla. Y el poder de esta es controlar marionetas que corta con su espada, entonces envía todas las marionetas que ya tenía, y le cortan una mano a la chica, dejándola así sin poder transformarse en cualquier cosa para poder escapar. Después de esto le cortan la cabeza, y la exhiben en la plaza de la ciudad, donde más adelante Tatsumi va a investigar y la ve. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Los Juggers son enviados para proteger a un tipo ahí, la verdad no sé qué era, no recuerdo. Y los Nightlight resulta que también iban por el mismo objetivo, y terminan enfrentándose con unos tales cuatro demonios, Ratshkjall, de no sé qué mamadas más. No hablo takataka, señor. Akame se enfrenta a un tipo ahí todo extraño, bueno, todos estos son extraños. Después de unos cuantos golpes, Akame logra darle en su madre. El perver se enfrenta a un barbón y a una chica, parece que el barbón está dando en la madre, pero el perver tiene todo bajo control y logra vencerlo. Con la chica él tiene un poquito más de problemas, pero al final también logra vencerla. El Tatsumi y la Echundere están en las montañas, y se topan con la loquita esta del ejército, con su perro con esteroides. El Tatsumi se enfrenta a uno de los cuatro demonios de yo no sé qué carajos, pero al final logra derrumbarle toda una edificación encima, y la Echundere se enfrenta a la loquilla del perro. Después de unos cuantos disparos, logra vencerla a ella y a su perro, pero la loquita tiene unas bajo la manga, y esta es una bomba de autodestrucción, y dice que si se va a morir, pues se va a llevar a la Echundere con ella. La Echundere piensa que no va a alcanzar a salir de ahí con vida, pero llega Tatsumi y la rescata. Luego podemos ver que aquí algo empieza a florecer entre ellos dos. Al final, Nairai consigue en su objetivo, que era matar a un sacerdote ahí todo corrupto. Tatsumi y el perver logran infiltrarse en el palacio real, pero todo resulta ser una trampa, creada por un tipo que envió a Tatsumi a este sala isla. Luego llega otro tipo ahí, que al parecer su poder o su teigu son lanzar rayos o algo así, no sé la verdad. Tatsumi se enfrenta al tipo de los rayos, y el perver se enfrenta al otro tipo de los portales. El perver le va dando una madre al tipo de los portales, pero resulta que el tipo tenía unas bajo la manga, y envía al perver a otra dimensión, pero dice el perver, ni mergas, yo no me voy solo, y se lo lleva con él. El de los portales intenta volver, pero el perver le atraviesa el corazón. Y el portal de la otra dimensión desaparece, cayendo este desde muy alto, muriendo así de la manera más macha posible. El Tatsumi es sometido por el tipo de los rayos y es capturado. Es encerrado en los calabozos, y se decide que su castigo será la ejecución pública. El día de la ejecución llega, pero sus compañeras de Nairai llegan para salvarlo, y se arman a unos buenos vergasos. La tsundere se enfrenta al tipo de los relámpagos, y parece que está perdiendo, pero al final da todo lo que tiene, y logra derrotar al tipo de los relámpagos, quedándose así casi medio muerto. Al final todos logran escapar, y Tatsumi va con la tsundere en los brazos, pero esta le dice que lo baje, ya que está a punto de morir, y le dice a Tatsumi que lo quiere. Y antes de morir, se da en un beso, muriendo este en los brazos de Tatsumi. Después Akame pacta con su hermana para encontrarse, luego charlan un poco. Después de un largo enfrentamiento, la hermana de Akame muere, y esta llora la pérdida de su hermanita. Luego los de Night Raid deciden atacar el imperio, junto con todos los revolucionarios, y resulta que en el palacio, había una especie de taegu gigante, que parecía un mecha, que es controlada por el niño rey, y empieza a destruir todo lo que se le atraviesa. Tatsumi y uno de los miembros de los Jäggers, se enfrentan al mecha, con mucha dificultad Tatsumi logra destruir al mecha, pero este va a caer sobre muchas personas, y el Tatsumi se sacrifica para detenerlo. Muriendo en las manos de Akame. ¿Qué pensaron? ¿Que el protagonista no podía morir? Después de esto, llegan los vergasos finales entre Akame y S-Dess. Esta última lleva toda la ventaja, pero resulta que Akame tenía una especie de poder, habilidad oculta, y logra hacerle frente a S-Dess. S-Dess tiene un poder como de congelar, o parar el tiempo, pero no sé cómo carajos, Akame logra librarse de esto, y la corta. Ya saben, conveniencia del guión, me imagino. Y antes de morir, S-Dess se congela junto con Tatsumi, y estas se parten en miles de pedacitos. Ah, sí, me olvidaba del primer ministro, no se preocupen, este recibió su merecido por Leonel, la chica de las Opais. Luego Leonel y Akame se despiden, aparentemente todo está bien, pero luego podemos ver a Leonel muriendo sola en un callejón, lo cual la verdad me pareció muy triste. Y resulta que de todos los miembros del Nairai, solo quedaron vivos la jefa y Akame. El niño rey es condenado a ejecución, y al final logra llegarle algo de dinero a la aldea de Tatsumi, me imagino que este ya les había enviado antes de morir, y estos esperan la llegada de sus tres grandes héroes, cosa que nunca va a pasar. Después Akame se despide de la jefa, y aquí termina la historia. Bueno, espero que les haya gustado, espero que me ayuden a compartirlo. También no olviden suscribirse si no están suscritos, no olviden que yo soy Senpai Oni, y nos estaremos viendo en un nuevo video.